Yo creo que tienes que hacerlo con pasión, con entrega, tienes que darle el 200% y tienes que estar luchando continuamente por crear y dejar un legado. Nosotros tenemos que abrazar la tecnología y usarla para mejorar el acceso, construir un capitalismo más inclusivo, más abierto y eso nos va a hacer crear empresas en América Latina como ya está pasando para todo el mundo. Y cuando una empresa demuestra que está llegando a esa paridad o que está incluyendo a las mujeres, esa empresa tiene 44% más de valor de mercado. Esa magia que trasciende un buen momento de una película y eso es un factor que tiene que ver con nuestros valores y con la marca que a mí me motivó mucho para seguir. Y nuestro foco es promover el negocio y el investimiento en el negocio transbordero a través de la desarrollo de la empresa real y servicios. El software se comió todo y en los próximos 20 años la inteligencia artificial se va a comer el software. La gente demanda de las organizaciones mucha integridad. Uno tiene que ser firme con las ideas y suave con las personas. Creo que es importante apuntar los derechos de las mujeres en todo el mundo. La gente demanda de las mujeres en todo el mundo.